Tenemos un cantón que en este momento, en la mayor parte de la ciudad, de la parte urbana, está enfrentando una sobreutilización del espacio de parqueos. Todas las personas que utilizan el parqueo lo están usando de una manera poco adecuada para el contexto general. Actividades como el comercio, actividades como la banca, la carga y descarga de personas y de productos, se ve complicada por esta sobreutilización del espacio, que lo estamos de alguna forma privatizando en este momento. No está claro cuáles son los vehículos que deben transitar por esta ordenanza. No está claro cómo queda la posición, aquí está con rojo, de los compañeros de la camioneta Claquisay. No está claro cómo queda la posición de los compañeros de taxi, señor de Girón. No está claro cuál es la diferencia del ciudadano mortal de a pie con los espacios que ocupan los funcionarios municipales aquí junto al municipio. Salvo mejor criterio de la sala, nuestra posición definitivamente es no a más impuestos y estaremos pendientes de que así sea. Lo voy a aceptar con mucho respeto sus criterios, sus críticas, pero si bien es cierto, si no está a conforme usted creyera en derecho a una ordenanza, aliméntenos, compartamos, pero crezcamos juntos nosotros como cantón. No nos pongamos en una oposición radical del que no lo quiero hacer y no lo voy a dejar hacer. Mi posición es técnica y jurídicamente, porque aquí están los técnicos, estimado doctor, alimentar a la ciudadanía y dejar constancia de la necesidad de regular el desorden que tenemos en la actualidad. Vuelvo y repito, estimado doctor, respeto mucho la posición de su institución a la que usted representa y de todos los socios, no sé si es que será generalizada la posición. He conversado con algunos de ellos y créanme, tienen otro tipo de percepción respecto del desorden que tenemos en cuanto al uso de la vía pública. Comedidamente le estoy diciendo que nos oponemos a esta ordenanza, porque usted está haciendo malas cosas. Primero debieron arreglar las vías, primero debieron arreglar o financiar el puente a la calle Sandro. Hablan de todo, pero menos de los aspectos que estamos hablando. Yo estoy de acuerdo con las palabras del señor alcalde, porque hay que hacerlo. Y señores concejales, háganlo bien, que estaremos siempre nosotros espaldando las cosas que hagan bien. Si lo hacen algo malo, también estaremos reclamando lo que están haciendo malas. Estamos de acuerdo con los tarifados y también pedimos de manera comedida que nos den solución los domingos acá en el mercado. Porque si bien tenemos entendido que la parada del mercado no es de nadie, de ninguna compañía. Pero sin embargo, siempre es molestias por parte de nuestros compañeros del transporte.